El Padre y la Comunidad del Espíritu Santo esté con el dolor de sus penas. Y vamos con un gritario, y damos perdón a los engros, por nuestra situación, por una nota sobre la gracia, que se haya difamado por el dolor de los engros. El Padre y la Comunidad del Espíritu Santo esté con el dolor de sus penas. El Padre y la Comunidad del Espíritu Santo esté con el dolor de sus penas. El Padre y la Comunidad del Espíritu Santo esté con el dolor de sus penas. Y a ustedes, hermanos, pintamos.